Pata de Palo Pata de Palo Ya crucé tantas tormentas, tantas que perdí la cuenta Voy guiado por mis mapas, me acompañan unas ratas Tengo una pista, tierra a la vista Soy un pirata y tengo pata, pata de palo Porque soy malo, muy malo Soy un pirata y tengo pata, pata de palo Porque soy malo Y tengo un parche en el ojo Por pelearme con un piojo Y un pañuelo en la cabeza Por una pulga traviesa Y buscando mi tesoro Encontré a mi amigo el loro Soy un pirata Y tengo pata, pata de palo Porque soy malo, muy malo Soy un pirata Y tengo pata, pata de palo Porque soy malo, muy malo Porque soy malo, muy malo Pero, ¿sabes? Entrabe Gracias.